Buenas tardes. ¿Con quién dejo el gusto? Con el señor. Buenas tardes, ¿Cómo está? Mi nombre es Mónica González, yo soy la jefe de División de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de... Bueno, antes me permito aclararle, ¿No? Que esa llamada es con fines netamente académicos, necesito por favor que me regale cinco minuticos de su tiempo para realizar una pequeña encuesta, ¿Vale? Como no, dígame. ¿Tiene disponibilidad? Sí, señorita. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, es sobre algunas actividades que usted ha tenido durante su vida sexual desde la pubertad hasta ahora, no tiene ningún problema en contestar, ¿Cierto? Dependiendo las preguntas que de pronto no sean como muy... que le juzguen como tanto la intimidad a uno. No, señor, no se preocupe, no es nada extraordinario. Todo es normal. ¿Usted es la cabeza del hogar actualmente? Señorita. ¿Tiene cuántos años usted? Treinta y cuatro. Me regala, por favor, su nombre completo. Murillo. Usted vive en el barrio El Pozón, ¿Cierto? Sí, señorita. ¿El estrato socioeconómico de allá, ¿Cuál es? Uno. Estrato uno, muy bien, señor. ¿Usted es sexualmente activo? Señorita. Ok. ¿A qué edad empezó su vida sexual? A los catorce años, por ahí. Catorce años, muy bien. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted? La verdad que no tengo esa edad tan preciso así. ¿Más de cinco, más de diez? Con el que tiene. Muy bien, ¿Usted usa métodos satinconceptivos, señor Mario? No, señorita. Ok. ¿Si alguna vez usted ha tenido relaciones sexuales con otro hombre? No. ¿Nunca? Tengo mi texto bien definido. Me gustan las mujeres. Ok. Señor Mario, ¿Usted ha practicado la zoofilia en alguna oportunidad? ¿La qué? ¿Zoofilia es tener relaciones sexuales con animales? La verdad que me da mucho como pena contestarte esa pregunta, la verdad. Contéseme con confianza, no se preocupe. No, o sea, la verdad es que cuando uno, pues, en la juventud y eso, cuando estaba muchacho, sí. ¿Sí? ¿Usted practicó la zoofilia? Sí. ¿Con qué animal? Con las burras, como dijiste tú. Ah, con que eres mamaburra, ¿verdad? Sí, que mi, vale, respete, vale. ¿Mamaburra? Sí. No, mamaburra. Es que no mamaburra ni qué mamaburra, madre, güey. No está viendo que estoy hablando con la muchacha, no me vas a salir mamaburra, pasame respeto, güey. Mamaburra, tú lo que eres una mamaburra, mamaburra. Ah, me estás colgando, mamaburra. Aló, buenas tardes. Buenas comas, mamaburra. Es que entonces, ¿qué me vas a cogerme de pache, ok? Mamaburra, están preguntando por ti, mira, ve. Me estás preguntando por tu mamaburra, güey. Es que respete, güey, respete. Mamaburra. Respete, cariño, güey. Ah, me estás colgando, espérate. Mamaburra ni qué mierda, güey, mamaburra es tu, güey, güey, eres tú. ¿Qué haremos, güey, ahora venir a decir que tú también no te mamaste la burra cortado, te logran y, güey. La verdad no, son filicos. Te lo voy a decir a tu mamá y a tu mujer que eres un mamaburra, ¿aíste? ¿Qué fue? ¿Sabes qué es lo bueno, mamaburra? ¿Qué? Que tengo todos tus datos. ¿Qué es, güey, güey? La copa, ¿y entonces qué era, ni hue***a? ¿No tienes a otra a quien jode? ¿No vas a hablar a tu mamá? Pero cógela con calma, que tu m***a, te voy a hacer una pregunta, cógela con calma, cógela con calma. ¿Qué cógela con calma? Ni que nada, si me estás me vaciando, estás con la c***a y te mamaburra, ni que m***a. Pero, oye, pero yo tengo culpa que tú te la hayas comido, yo nada más te estoy preguntando. ¿Qué m***a, hue***a? Una preguntita, la tuya, la tuya, ¿cómo se llamaba? María Casquito, María Victoria. Te llamaba a tu m***a, ni hue***a, ¿qué es? ¿Qué m***a, le respete, m***a? Mamaburra, espérate, espérate, que te quieren decir, pero cógela con calma, que te quieren decir algo, oye, escucha. Habla. Me estás colgando, espérate ahí, m***a. Ah, vale mía, ¿y entonces qué? ¿Me la vas a montarme la t***a y hue***a? Aló, señor María, estoy tratando de comunicarme con usted desde hace diez minutos y no he podido. Ok, diez m***a, ¿estabas me vacilando? No, 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 no. Señor, ¿de qué me está hablando? Parece que hubo una pequeña interferencia de llamadas. No, 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 ahí me acaba de llamar un man, está diciéndome que mamaburra y vaina, ¿eso qué? ¿Por qué le dice así? Yo no sé, ahí me está llamando desde hace rato y disculpa por lo como te contesté, pero hay que estar desde hace rato ahí. No, 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 parece que tuvimos una interferencia con la llamada, no tiene nada que ver con nuestra encuesta, señor Mario. Señor Mario. Dígame, que la siga escuchando. ¿Podemos seguir haciendo la encuesta? Dígame. Señor Mario, ¿cómo se llama la burra que usted se c***a? Es David de Cuba, no también te vas a morir, no llora. Es que... Mamaburra. ¿Entonces qué? Mamaburra. ¿Una cama? ¿Ves? Es que tigüe p***a. ¿Dónde estás tú, m***a? ¿Tú, habla? ¿Dónde estás? Es tigüe p***a. Mamaburra. Es que... Es que... P***a. ¿Ves a decirle mamaburra a tu mamá, m***a? Es tigüe p***a. Es tigüe p***a. Es tigüe p***a. ¿Cuál es el viaje, Marí? Mario. ¿Qué? Cogela con calma. Habla. Esto es una pega de Olímpica Estéreo, votando el chupo, votaste el chupo. ¡Vale! Votaste el chupo. ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Caçón te digo de todo! Porque puedes ser el Kim. Votando el chupo. En Olímpica Estéreo. ¡Caçón te digo de todo!